Algunos dicen que es el verdadero padre de cómico Jefferson. Nada es fácil, qué lindo. A ver, la hijita de la pantera rosa, por favor. Qué curiosa la nena. ¿De quién era la bebita? La mamá, ¿dónde estará cachoeleando con el vecino? La niña está sin rumbo y ahorita no sabe dónde está. A ver, se cree cantante, mira. Jennifer López en miniatura, señoras y señores. Llegó Omar Anthony y se tiró. Ah, son dos cantantes. Qué lindo. Ayer se quiso y de repente ha ganado bastante plata en la televisión. Algo he hecho por ahí. Supe a aprovechar mi dinero. Yo guardé pan para mayo. Si no, que en abril se me acabó. No dura mucho. Pero estoy contento, estoy feliz, un poco delicado de salud. Pero aquí estoy cumpliendo con mi amigo Cachay. Que lo quiero mucho. Y con este, Quique Suero. Que es como mi hermano. Hemos viajado tantos años por diferentes sitios. ¿Dónde no hemos estado? ¿De quién es esa combi, por favor? ¡Mi gran amigo! ¿No? De mi barrio, caramba. ¿Qué haces acá? Oye, pues vamos a entrevistarlo. ¿Cómo estás, barrio? ¡Ay, ay, ay! ¡Don Omar! ¡Don Omar de San Fernando! ¿Cómo estás, barrio? ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Chambeando? ¿Dónde? ¡Discoteca! ¿Ustedes han visto? Ahí en la discoteca hay una bola que da vuelta. No, él es DJ. ¡Ey, caramba, lo conozco a ti! ¿Pero con quién ha venido? ¿Ah? ¿Dónde era Morada? ¿Quién es tu enamorada? La que hasta el juñete Romo. Bueno, algo es algo, pero es nada. ¿Qué se va a hacer? Así en la vida. Los dos son gorditos. Los dos son gorditos. ¿Cómo será cuando hacen el amor los dos, no? De aquí se va y pago por verte, lo juro. Imagínate, el gordito calato parece un ropero con su llavecita puesta. Ella también calatita, gordita, ¿no? Ya para hacer el amor los dos tienen que ser con árbitro. Ellos no pueden. Alguien tiene que dirigir. Y más allá, más acá, más acá. ¡Ay, ay, ay! Pero el amor, el amor es maravilloso. Es mi amigo, lo conozco años, caramba. Él sabe que esto es una broma. Larry, ¿no? Harry, por una letra no es nada. Harry o Larry, el cariño es igual. Él es mi barrio, somos del Callao, barrio muy tranquilo, honrado, pujante y trabajador. En mi barrio no hay choros, choros que entran los botamos a palazos. No nos gusta la competencia, es bravo. Agarren esa niñita, por favor. Agradezco tanto cariño, tanto amor, señoras y señores. Gracias, que Dios los bendiga. El aplauso es para ustedes con mucho cariño. Ya se llega la Navidad, es un día muy triste. Las Navidades me ponen triste, la verdad. No me gusta la Navidad, yo odio la Navidad, me vas a perdonar que lo diga. Yo nunca tuve una Navidad. Me acuerdo que hace año, 24 de diciembre, todos mis amigos tenían carros a control remoto, yo no tenía. Llorando, le dije a mi viejo, papá, quiero mi carrito. Hoy mi viejo se puso a llorar, no había plata. Nos abrazamos fuerte, lloramos como dos niños confundidos. Pero mi viejo es un tipo muy inteligente. Se metió a la cocina, agarró un ratón, le amarró una pita en el cuello, me dijo, ahí está tu caro. Cuídalo, que de carrera. No falta la gente mala, la vecina soltó su gato, me cagó, se tragó mi caro. Toda la vida fui pobre, estudié un colegio tan pobre que no teníamos ni pizarra. ¿Dónde escribíamos? En espalda de una gris. Más abajo había un huequito y guardamos la tiza. Enero un día se rayó, se fugó del colegio, todo repetimos de año, nunca me voy a olvidar. Qué triste. Se sufre pero se aprende. Quiero felicitar a todos los esposos, a todos los esposos que han sacado a sus esposas al espectáculo. Pocos son los maridos que sacan a mujer de la calle. El otro lo saca solamente cuando ahí tembló nada más. La mujer tiene razón de quejarse. Pero veo bastantes parejas, esposos, enamorados, novios, mira qué lindo. Por allá tenemos una parejita de esposos, están comiendo su canchita, no hay para más, la situación está crítica. Una sola bolsa, comparten los dos. Por acá tenemos una pareja de enamorados, mira qué lindo. Te felicito Narizón, has tenido suerte. La chica es bonita, simpática, parece una flor de primavera. Punto un tronco seco de verano, mira qué lindo. ¿Cuánto tiempo junto barrio? Se ríe la señorita, no entiende. Disculpe, ¿qué tiempo de marihuana están fumando los dos? ¿Cuánto tiempo ya de...? Recién nomás, ya están estrenaditos, mira qué lindo. Oye, enamorada es un arte, a ver, ¿por qué? Qué linda la niña. Mamita, ¿por qué no estás a jugar con los cables de alta tensión un ratito? O los niños son ocurrentes, ¿no? Son...